Nadie me ama como tú me amas Nadie perdona como tú perdonas Nadie me levanta como me levantas Nadie restaura como tú restauras Cantamos No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie me ama como tú me amas Nadie perdona como tú perdonas Nadie me levanta como me levantas Nadie restaura como tú restauras No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú